Muchos me odian por no cerrar la boca, pies bajo tierra quieren ver a mi tropa Muchos me quieren por no cerrar la boca, sigo escribiendo este rap a quemar ropa Muchos me odian por no cerrar la boca, pies bajo tierra quieren ver a mi tropa Muchos me quieren por no cerrar la boca, sigo escribiendo este rap a quemar ropa Suelto la pata como un bombardero atómico, me gusta hacerlo serio porque odio tu rapónico Soy don aero y mi liriqueo ciclónico, una pluma y un papel es mi nivel socioeconómico, es irónico Mi boca es con mepirotecnia, líneas llenas de fuego que provocan hipotermia Cargar mi rap al hombro sinónimo de hernia, que lástima tirarme es tu mejor mercadotecnia Oh, sigo encierrando Oh, sigo encierrando